Como haga, otra vez el ataque de escenaria me mata a Edward y me mata a James, a los dos a la vez Y a Kudelka no porque tiene un montón de resistencia, pero uff Vale, vamos a mover a James, vamos a meterle... Debería caer ya, está aguantando muchísimo a este James Imposto Tiene muchísimo poder mágico Vale, se muere por fin el puto James Fantasma Y... estoy con la garganta un poco jodida y debería dejarlo por aquí, pero... ¿No me deja guardar? Ah, hostia, espera Hay una vidriera de un mártir al que le están quemando en la hoguera Hay algo escrito en rojo en la parte de abajo, pero es ilegible Por culpa de los otros colores, o sea, tenemos que usar el vidrio A lo mejor si tuvieras algo rojo con que frotarla, podrías distinguir las letras Has utilizado el cristal rojo ¡Oh! 7038 Aparecen los números 7038 en griego Que esto es el código de la caja fuerte que hemos visto antes Me lo voy a apuntar aquí en el chat de Twitch para que no se me olvide Aunque sean cuatro números, no creo que se me olvide de todas formas, pero bueno Cuando miras los números te acuerdas que el cofre de la segunda planta tenía una cerradura de cuatro dígitos No hace falta que me lo recordéis, gente, yo ya lo he visto Vale, yo quiero guardar otra vez No puedo guardar ya Vamos a sobreescribir otra vez, por si acaso Y vamos a hacer un par de cosas Vamos a mirar la puerta a la derecha Y vamos a ir a ver qué cojones hay en el cofre Porque no lo voy a dejar estando Eduard emite un suspiro profundo cuando se coloca delante de la vidriera ¿What? Uh, mira todos esos cuerpos Esto sería una buena fiesta si estuvieran vivos Deben haber sido abandonados hace cientos de años Historias antiguas y fascinantes Y también otras bastante recientes Un tío con un disparo Otro con un hachazo en la cabeza Y otros insignos visibles de heridas Que deben haber sido envenenados Apuesto a que los más recientes eran buscadores de fortuna como nosotros Esa pareja de mayordomos ¿Crees que mataron a todas estas personas? Bobadas ¿Todas estas muertes son bobadas? En cualquier caso, todos son ladrones y embusteros Esto es aún un monasterio Es todavía la casa de Dios, prisión o no No me preguntes por qué todos estos ladrones y bárbaros tuvieron que morir No es asunto mío ¿Cómo puede decir algo así? No suena muy piadoso viniendo de un sacerdote Eso es verdad No soy un sacerdote Soy un obispo Me importa el pleno lo que sea Ahora me entero Que esta gente fueran unos santos, ¿vale? Pero eso no significa que merecieran la muerte Tú viste a esa pareja Eran los anfitriones perfectos Con buenos modales Cálidos ¿Crees que son asesinos? ¿Buenos modales? Sí Piensa un poco ¿Por qué dejarían este sitio hecho un asco? No lo sé Podían haber enterrado los cuerpos Sí, tal vez tengas razón En cualquier caso Tengo un extraño pálpito Creo que no estamos solos aquí Con todos estos cuerpos y espíritus ¿Otro vos? Cuidado con lo que decís Si queréis seguir viviendo Tú siempre con enigmas Me cago en Dios O sea, que es un obispo Yo creía que era un tío religioso Y ya está Pero si es un obispo Me cuadra más Aparte un obispo del siglo XIX Porque creo que esto se desarrolla en O del principio del siglo XX No sé exactamente en qué época está el juego Vale, me parecía haber visto algo brillar ahí Vale, vamos a ver qué hay en esta puerta Y luego iremos a Hay varios objetos amontonados Sin orden por todas partes Ok What? ¿Has encontrado algo? No Nada Pero No 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 me jodas No sé quién es Quería ir al cofre Su puta Y ya no puedo grabar Qué hijo de puta Buah Como tengo que estar otras tres horas Oh Me acabo de pasar el disco 1 Hostia Me acabo de pasar al disco 1 Vale No sé en el emulador Cómo puedo insertar el disco 2 Pero me Deberían dejar grabar aquí ¿No? Vale Arreglado gente Arreglado Insertado disco 2 Y vamos a ver qué pasa Ya me ha picado esto Era 7038 A ver 7038 Segundo disco gente Vale Vale ¿Me puedo mover? Ah vale Ahora sí que puedo No tenía el Ok Vamos a investigar Supongo Me ha pillado Me ha pillado en plan El cambio de disco Me ha pillado en plan What the fuck Y sobre todo Que ahora no puede ir Al cofre Para una segunda partida Ya sé que Mejor hacer backtracking Pillarlo del cofre primero Y luego volver ahí Porque se me está jodido Vale Vamos a Este enemigo ya lo conocemos Así que vamos Para adelante Lo malo es que Me gustaría guardar la partida Porque al cambiar de CD Quizá pueda hacer un save state Pero sería Falso Sería falso Lo único que Hay un punto de guardado Cada tanto tiempo Que Si no encuentro forma De 266 Y yo le he quitado Muy poco Vale Acabo de escalar la dificultad Un montón Porque este enemigo Ya lo conocía Y de repente Se ha vuelto muy fuerte O sea que Poca broma Con esta mierda Creo que se va A prender la hueá Muy Fuertemente Tengo que cubrir A Eduard Por si acaso No le llega la cura A tiempo No quito nada Gente No quito nada O sea En el primer CD Iba bastante sobre Y ahora el principio Y ahora el principio Del segundo CD Ha metido un escalado De dificultad De la hostia Y eso que es Un puto enemigo Que ya conocía Pero parece que le han subido El nivel a tope Y no puedo hacer O sea Ni le quito nada Y él me quita Un montonazo de vida 282 Al cambiar de CD Al cambiar de CD Ha escalado Se ha escalado La mierda Esta Acojonantemente ¿No? Joder Ahora voy a poder Investigar poco Porque si va Vamos a ir con este nivel De De enemigos Estoy jodido Vamos a ver Si le puedo pegar Algún pipazo Tres pipazos Y no le he quitado Prácticamente nada Y claro Tendrá un cojón de vida Al tener Mucho más nivel 23 Es que con el hacha No le quito Ni mierda Guay A mí me hace un destrozo Menos mal que James Tiene un montón de vida Para tanquear Pero De hecho James Ya está bastante jodido Con Edward Vamos a seguir atacando Y con Kudelka Curaré a James Bien Ese ya le ha quitado Un poquito más Ahora Si le quitan Los mismos daños A Edward Que a James De hecho le va a quitar más Porque tiene menos Atributos A Edward Se lo guansotea Y a Kudelka Se lo guansotea También De un ataque físico Vamos a Meter Una curita Alguna de James Que la palma Si no Y como no es No es instantánea Así que probablemente Si me focusea a James Me lo mate Pero no lo voy a esconder Desde el centro de Edward Porque lo mismo va para Edward Así que Voy a intentar Quizás por el atributo Cambiar el hacha Lo único que ahora No me viene Bien Perder un turno En cambiar el hacha Esto es un puto enemigo normal Como sea Entonces Si me parece a mí Que los combates van a Vale Y James Debe tener piedad Porque creo que A Edward Le curo como 700 Y a James En cambio Le curo 400 Como mucho No me lo creo OMG ¿Qué pasa loco? Kudelka Vamos este juego ¿Lo conoces? Ah De hecho te pasaste El otro El otro steam Es verdad Pues acabo de pasarme El CD1 Estoy en el CD2 Y quería grabar Y dejar el stream por aquí Pero como hay una fuente Para guardar Cada dos o tres horas Estoy aquí Que no puedo guardar Porque al cambiar de CD Ya Ya no podía Guardar el avance Así que estoy Estoy jodido O sea Espero Poder volver a subir A donde está la fuente Y guardar Porque El caso es que Ha sido cambiar de CD Y este enemigo Que antes No me quitaba nada Y yo le mataba Casi de una hostia Ahora me mata El a mi De una sola hostia Solo por el cambio de CD O sea Que uff Creo que no conozco Es el RPG Que siempre soñé Lo conozco desde peque Por mis hermanos Pues yo de pequeño Nunca lo tuve Nunca pude jugarlo Lo estoy descubriendo ahora Y me está gustando Que flipas Me está gustando De la hostia Este juego Vale Vamos a tirarnos Una comida deshidratada Porque si no La voy a palmar Y lo que estoy notando Es que es mucho más eficiente Tirarme un objeto Que esperar a la curación De Kudelka Que gasta mucho más tiempo Así que no tiene mucho sentido Castellar curaciones Con Kudelka Al menos a este nivel Vale Vamos a Esperar con Edward Y a ver si se muere ya El puto bicho Primer bicho Al que me enfrento Después de cambiar de CD Y es un bicho Que ya conocí A un bicho muy débil Y aún así Me está puto reventando Ha subido la dificultad Un montón Con el cambio de CD Vale A ver si le meto Una triple O rajadita Y se va al piso Porque encima Es que Les ha subido la defensa Un montón Y no les quito nada Ya Es súper raro Que alguien juegue A este game En Twitch Hay muy poca gente Que conoce La asistencia A este game De hecho Yo tengo entendido Que es un clasicazo Y De hecho También Hay muy poca gente Que juega Juegos clásicos En Twitch Hay muy poca gente Que juegue Ya juegos de Play 1 O de Game Boy O de la NES O de la Mega Drive Se nota un montón El interés que hay ya En estos juegos antiguos Pero como a mi me gustan Me sudo a la polla Es que O sea Tal cual Aparte Me lo paso de puta madre Luego editándolos y demás Subiéndolos a Youtube Y en Youtube Igual Tiene cero recepción La gente Hay un cambio generacional De la hostia Ya A la gente de nuestra quinta Ya tiene cada vez menos tiempo Para ver los videojuegos Y mucho menos para verlos Porque ya Toca currar y demás Y a las nuevas generaciones No les interesan Juegos antiguos Con estos gráficos O ni siquiera los conocen Que es lo peor de todo Les interesan juegos de su época Es normal por otra parte Así que No tiene mucho público esto Pero aún así Yo lo disfruto de la hostia Por eso lo voy a seguir Haciendo Vamos a subir un montón La fuerza con todos los personajes Porque ya me va tocando He subido un montón De agilidad Y se me están quedando Muy cortos De poder físico Así que Todo en fuerza A ver Como somos de old school Yo estoy con 28 años ya Es que estoy muy viejo Tío Pero ni tan mal Tal cual Tío Por cierto Buenas tardes Hermoso Que me emocioné Buenas tardes Tío Pero da un poco igual Aquí lo principal Es sobre todo Disfrutar el puto stream Y que el que venga Y le interese de verdad Este contenido Que lo disfrute también Así que a tomar por culo Vale Necesito Necesito puto guardar la partida Vale Por la derecha No hay nada más Necesito puto guardar la partida Y me parece a mí Que no va a haber otra fuente Si en un CD entero Solo he podido grabar dos veces What? Ah Ni siquiera puedo salir por la puerta Entonces ¿Por dónde cojones? Ah Hola O estoy pulsando mal O estoy jodido Ah Vale Pues otro combate De media hora Por no saber Qué cojones hacer Cojonudo Y otro bicho Buah No sé si se puede huir De alguna forma Pero si se puede huir Debería huir Porque me va a durar Siglos What? No me jodas que he reseteado He tocado He reseteado el juego He tocado Los típicos botones Start Select R1 L1 Y he reseteado el juego Vale No he perdido tantísimo avance Porque guardé Después del último boss Justo antes de A ver Había dos cinemáticas Que tendré que repetir Y luego La caída Por el La rotura del suelo Y la caída Al piso de abajo Miau Gato ¿Qué pasa? Visto Ah Y ahí Era el cambio de CD Y También he perdido Lo del código Que era 7038 Nos vamos a despedir por aquí Hasta otra Ahí estamos Hasta la próxima Que va a ser justo mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.